En su visita por tierras oaxaqueñas, la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo dio el visto bueno para que Oaxaca sea sede de la etapa regional de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2015 en la disciplina de atletismo de pista y campo. El comisionado de la rama de velocidad y vallas de la federación, Martín Labastida, acompañado por autoridades estatales, realizaron un recorrido en la nueva pista de tartán de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca para verificar que dicha pista tenga las medidas necesarias para albergar una competencia de talla nacional. El directivo de la Federación Mexicana realizó mediciones de carriles y confirmó que efectivamente el estado tiene pista para que se lleve a cabo el regional de la especialidad. Queda mencionar que recientemente la federación había anunciado que Jalapa sería sede del regional, pero después de esta revisión se analizará si se hace un cambio para otorgarle la sede a Oaxaca para MVM Deportes, Alan Pacheco.